El Zapaté, el Návido, la Cera, el Palenco, el Lombio, los días y colombia la ley Se leaba atrás de los humos, a la joven que amaba, bienvenido en el Pabido Navido Donde está su esposa navida, como niemos de vestir, arreglándose en el Pabido Navido La ciudad del Pabido Navido, de por donde estuve Como dijo el pifón de Pobá, Zapatey, elé, pero un fonsor de la musical El que quiera ser mi amor, tres cosas que me deje Pero niña la voy a acabar, pues los humos para correr, bienvenido en el Pabido Navido Donde está su esposa navida, como niemos de vestir, arreglándose en el Pabido Navido La ciudad del Pabido Navido, de por donde estuve Donde está su esposa navida, como niemos de vestir, arreglándose en el Pabido Navido La ciudad del Pabido Navido, de por donde estuve Donde está su esposa navida, como niemos de vestir, arreglándose en el Pabido Navido Esta cinta es a la nariz, que se ponía en el cielo del cítico Y cuando se peinan con la pica, entre papi y los návidos Y por donde tú crees Ya se reventó el cúpido donde ya se cortaba ocurre no se eleva pa' los önos Sid here, madame rey Negra a la morira, donde estás Y se sana la Action podiendo hacer vestido T deserve interés Ya se acercan con la pica, entre papi Y por donde tú crees Y, b, 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 b b, 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 b Dug, g, b, 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 Sea, b, 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 b Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.